muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio musenko y hoy estamos en el canal para traerles algo algo bueno distinto algo nuevo más que distinto se trata de un juego nuevo que hoy vamos a hacerle una presentación muy especial estamos hablando del vacín vacino vacine no sé cómo se pronuncia la verdad que no es sería vacuna creo que es vacuna en inglés creo vacine war bueno nos encontramos ante un juego totalmente indie y brevemente voy a contar tengo que contar varias cositas primero principal los desarrolladores de este juego como empresa indie que son se pusieron en contacto conmigo y la verdad les agradezco infinitamente que lo hayan hecho y no sé la verdad como me he encontrado pero bueno y da igual eso secundario me ha encantado me ha encantado se ha puesto en contacto conmigo y me han ofrecido este proyecto que les ha costado mucho esfuerzo mucho trabajo conseguirlo y estoy hablando del vecino war vacine war y estoy hablando de la empresa games for tuti es una empresa totalmente española y la verdad que me dieron muchas ganas muchas ganas de traerlo no es mi estilo de juego pero pero quería traer quería colaborar con estos chicos y la verdad que se merecen se merecen digamos el una salida una salida grande no como empresa española y la verdad que yo sin ser un creador de juegos porque no lo soy lo que sé que se tarda muchísimo en salir adelante en algo en algún proyecto los entiendo perfectamente así que bueno nada hoy quiero traerles este juego para mostrárselo es les voy a leer un poquito me he escrito un poquito de texto para que lo para que sepan de qué es nos encontramos ante un juego indie de aventura acción y exploración al estilo retro donde combina el estilo de pixel es un juego donde básicamente como lo están viendo ese es un juego de píxel está hecho en píxel que ahora se está llevando mucho el estilo de pixel y bueno nada tenemos un juego de como lo dije de aventura de acción de exploración y esto tiene una historia que la historia tiene esto de bassine war es un videojuego de acción como dije y aventura ambientado en la españa de los años 30 y cuenta la historia de daniel un aventurero un veterón un veterano prusiano de la primera guerra mundial donde se instala en españa para vivir como un granjero para salir de esa de esa guerra de su país y buscar un lugar más acogedor para él y su familia y así es donde encuentra este país este precioso país por cierto la verdad que yo estoy muy contento de estar aquí y bueno donde cuya huida de él de la violencia es frustrada cuando la guerra en españa estalla básicamente cuando aquí en el 36 a estalla la la guerra civil española mucha gente ha pasado mucha hambre y muchas desgracias a través de esa guerra porque ninguna guerra es buena no trae nada bueno pero bueno son cosas de la vida son cosas que pasan y es así así que bueno nos encontramos ambientados en esta época y bueno nos ponemos en la piel de daniel esto está es una historia ambientada en la guerra civil de españa la pero está inspirado en una ficción vale donde no hay ningún guión histórico a lo que se refiere ubicación digamos localización del personaje ni ni personajes en sí vale bueno simplemente hay un grupo de malos que trata de desarrollar una vacuna contra todas las guerras pero ello para ello tienen que provocar una breve previamente un conflicto a nivel global bueno esto pinta bien pinta bien la verdad que a mí me amé me ha despertado cierta curiosidad por este juego y bueno quería traérselo para mostrárselo como siempre me enrollo ah venga pues si total si a vos te gusta más hablar que comer da igual chicos vamos a vamos a conocer a bacine war y nada un placer placer enorme a todos a todos los los chicos de games fortuti y un saludo muy grande de mi parte y aquí lo vemos gracias por estar ahí a todos ustedes y gracias a games fortuti por también proveerme de este producto gracias después de la intro comenzamos un saludo hasta luego bueno chicos ya estamos aquí ya estamos dentro del bacine war o vacino vecino no sé cómo se pronuncia la verdad si alguien me puede corregir mi pronunciación se lo agradezco bueno chicos ya estamos dentro del juego esta es la pantalla principal estamos en el menú he puesto a la cámara y si luego molesta la cambiaré de sitio no lo sé en principio no lo dije en la presentación será un capítulo de presentación del juego para hacer una preview saber de qué va cómo es cómo se maneja y bueno nada en fin en la parte de opciones a esto no lo había visto es interesante lo de la pistola vale bueno en opciones tenemos obviamente le bajé un poquito la música vale más que nada para que se escuche un poco la voz sino y un poquito los efectos y bien bien en varios idiomas español ruso creo que es portugués francés alemán y no sé si tiene impale inglés lógicamente bueno español vale atrás y vamos a comenzar una nueva historia vale nosotros ya tenemos una partida guardada pero porque estuve probando a ver si como si funciona a ver cómo se mueve y en fin todo así que vamos a empezar una partida nueva estoy seguro claro que sí tras la primera guerra mundial la tensión se palpa en europa la gran guerra se cobró la vida de más de 20 millones de personas el error del conflicto y de la amenaza de volver a repartirse estaba en la mente de cada ciudadano daniel un joven héroe de guerra prusiano harto de la violencia decide abandonar centro europa buscando una vida más tranquila en españa parece haber encontrado la felicidad en su granja y en su familia cuando en 1936 por cierto la música de 10 de 10 me encanta bueno este es daniel este es nuestro personaje la música la verdad que muy muy delicada muy trabajada me gusta mucho la música en un juego bueno no sé para que esas personas si no sabían yo soy un aficionado al soy un actor aficionado así como en los juegos en las series en las películas en la música es un personaje más no maría daniel querido el padre tomaso me dijo que quería hablar contigo podríamos ir a la ciudad y así me encargo de comprar bueno las teclas son muy sencillas vale vamos a vaya ese hombre es un poco insistente pero por ti haría lo que sea iré a hablar con ariana estaré jugando por aquí cerca a ver si quiere venir con la e es la tecla que la interactuamos y los controles vienen las explicaciones tanto del mando como del teclado vale escape salir teclas w w r a s de shift barra espaciadora m los dos botones del ratón y la rueda es sencillo dentro de todo no tiene no tiene mayor complicación pero bueno igualmente el juego tiene un pequeño tutorial que nos va diciendo cómo tenemos que hacer las cosas así que bueno con esta con el botón este atacamos y con la barra saltamos vamos a caminar muy curioso en los en los buzones vale apretando la e que es interactuar grabamos partida está chulo vamos caminando daniel para correr mantén pulsado el botón correr que es el shift vale apretamos el shift primero dejamos que sí apretamos el shift y hacemos para adelante lo mantenemos presionado y vamos por un lado o para el otro perfecto hablamos apretamos la e ariana hola papá quieres jugar conmigo un rato ahora no puedo hija mía tenemos que ir a la ciudad hablar con el padre tomás me puedo quedar en casa prometo portarme bien claro hija por supuesto está bien pero acuérdate de terminar tus tareas nos vemos luego ari tenemos a nuestra hija ariana y maría no sin maría era creo portate bien te quiero hija enseguida bolos gracias papi yo también te quiero lo curioso de este juego que me ha resultado muy curioso es que por ejemplo aquí vale no podemos caminar más quiere decir claro yo al principio pensé que era un juego de de plataforma única pero no tiene algo muy curioso que no lo he visto yo tampoco aquí hay un camino y si apretamos la w la w vamos para allá la verdad que me resultó un poco curioso no me di cuenta enseguida vale vamos para allá maría me quedaré por aquí voy a hablar con el padre tomás o dice ella luego nos vemos querido la verdad que la ambientación está bastante bien me gusta de mirar el mapa para saber cómo llegar a la iglesia mapa vale el mapa es la m nosotros estamos ahí donde está el circulito no puedo mover el ratón aquí no no donde está el circulito estamos ahí vale y venimos desde más abajo donde está el guioncito rojo y tenemos que ir a la cruz vale nosotros estábamos en casa que era del otro lado allá en la donde está la casita donde está la e del de la brújula nosotros venimos ahí ese camino se comunica con el otro básicamente lo que hicimos cruzar el río me pareció bastante curioso porque nunca he jugado ningún juego de de esta de este tipo de de desplazarnos hacia adelante no hacia del no sea de los costados sino en profundidad no por ejemplo aquí no podríamos cruzar a la acera no a la acera de enfrente a la vereda de enfrente no podríamos cruzar pero si lo podemos hacer por la senda petonal podemos venir por aquí por ejemplo y hablar con las personas con la e hola daniel anciano pone que alegría verte por aquí solamente eso ciudadano no me gusta nada que tengamos una cura un cura extranjero hombre tampoco hay que ser así hay que estar abiertos las culturas señora hola ciudadana últimamente hay mucha tensión en las calles mejor andar con cuidado vale de acuerdo muchas gracias no me gusta nada que tengamos un cura extranjero otro bueno tampoco vamos a vamos a así podemos hacer esto vale estoy moviendo con a s a s w o w d vale y con la e interactúo lo que no me acuerdo es con la q tipo de arma tipo de arma vale con la r recarga vale gracias vale por aquí no podemos ir a la iglesia la verdad que está muy chulo está muy chulo bueno podemos ir creo que podemos ir por aquí que hay un caminito por aquí uy casi le pego al vamos a hablar con el señor anciano hola daniel que alegría verte por aquí gracias abuelo bueno aquí podemos guardar el icono el perdón el dibujito que está arriba el que está arriba aquí bueno ahí más o menos para allá arriba la de izquierda es obviamente nuestra cara y nuestra creo que es la barra de salud la roja todavía no entre mucho combate la verdad bueno estamos dentro de la iglesia o capilla del pueblo vamos a hablar con el padre tomaso don tomaso hola daniel espero que todo vaya bien por la granja todo va bien padre tomaso dígame ¿qué necesita? daniel somos amigos desde que llegaste a España al ser extranjeros los dos sabemos lo que es adaptarse a un nuevo país claro que sí obviamente siempre se ha portado muy bien con nosotros padre apartarme de la tensión y violencia de España es lo mejor que he hecho daniel somos lo que somos y tú eres un luchador incansable tu padre estaría orgulloso de ti en fin ¿cómo está tu hija? ¿no la has traído? ya va siendo hora de que se prepare para la comunión el futuro se acerca para todos daniel no no ha venido está en la granja quería quedarse jugando ¿qué ha sido eso? oh no ¿qué está pasando? María ella está en la calle vale vamos a por María pinta mal pinta muy 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 mal vamos a ver el mapa sí a la cruz tenemos que llegar pinta muy mal pinta no hostia pinta muy mal qué putada qué putada qué putada maldita guerra la verdad bueno tenemos que volver a casa qué putada chicos qué putada de verdad daniel el bosque está lleno de bandidos tendré que tendré que enfermer utilizando mi cuchillo de casa pulsa de atacar para atacar con el cuchillo entendido para saltar presiona el botón saltar salto aquí no puedo hacer nada no puedo interactuar solo matarlo vale algo muy curioso que hay en las piedras que nos podemos proteger nos podemos cubrir la verdad que estamos muy bien esto me encanta si ataco mientras corro podría ser una embestida con el cuchillo atacar mientras corres vale entendido ahí podemos hacerlo guau qué putada qué putada de verdad allá hay más gente también puedo atacar a enemigos mientras estoy saltando en el aire salta más atacar qué bueno vamos a ponerlo a prueba bueno igualmente aquí no creo que supongo que tendré que ir por aquí ¿no? sí obviamente salto mientras corro consigue recorrer una mayor distancia ok entendido me gusta el movimiento simple pero útil simple pero útil y eso me gusta vale bien vamos para acá vale vamos a ver el mapa ¿dónde estamos? en el punto rojo bien vamos para arriba y para la izquierda para la izquierda vamos vamos para la granja vamos a guardar aquí ariana ariana hija mía ¿dónde estás? oh maldita sea ¿quiénes sois? ya seis en mi casa ¿dónde está mi hija? vaya vaya Daniel no ha sido tan difícil pescarte como pensábamos nos dijeron que eres un héroe de guerra alguien imparable y mírate ahora tranquilo tu hija está bien la música puede estar muy alta pero bueno ustedes lo están leyendo ¿dónde está mi hija? no le hagan daño tranquilo hombre hombre ton tu papel en este juego ya ha terminado es cierto en la guerra demostraste mucho valor pero ahora un hombre de campo y familia en fin pero de qué demonios están hablando vamos vamos Daniel seguro que lo has visto en la ciudad algo grande está comenzando el plan maestro se está llevando a cabo con éxito el alzamiento militar en España y pronto mucho más tu hija servirá a nuestra causa igual que lo has hecho tú sin saberlo al criarla lamentablemente ya no eres necesario haremos explotar tu granja contigo dentro tras el alzamiento militar y la escaramuza que hay ahora mismo a nadie le sorprende una granja quemada adiós Daniel hostia bueno maldita sea voy a recuperar a Arianna es lo único que me queda claro que sí Daniel estamos hechos trizas estamos estamos hechos trizas hablaron del lanzamiento de los militares iré al cuartel de la ciudad allí responderé mis preguntas por las buenas o por las malas será mejor que coja mi pistola de la caseta de las herramientas vale vamos a coger la pistola de la caseta mmm ya nos podemos grabar aquí interesante vale la caseta aquí hay una caseta a ver a ver aquí está la pistolita tenemos que ir por aquí necesitamos necesitamos curarnos para utilizar la pistola primero tengo que apuntar pulsando apuntar y mientras apunto si pulso atacar dispararé durante un tiroteo será mucho más eficaz si apunto bien y consigo acertar a disparar a la cabeza probaré con el espantapájaros vale donde está el espantapájaros vale supongo que será así vale apuntar con el botón derecho del ratón 8 de 15 balas lo que necesitamos es reponernos lo necesitamos sí o sí porque con esta vida no vamos a ir a ningún lado el espantapájaros está aquí donde está el espantapájaros puede ser puedo ser tan tonto de no verlo el espantapájaros bueno da igual pasamos del espantapájaros básicamente vale esto está cortado ¿no? vale sí bueno por aquí no podemos ir desde luego vale básicamente apretando el otro algo así y hacer así pim pam 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 para arriba para abajo y apuntamos a la cabeza no vale acercamos damos vuelta para un lado para el otro bien estupendo genial ah y el cuchillo también ¿no? un momento a ver el cuchillo tipo de arma la vale 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 tenemos las dos cosas quiere decir con el botón normal atacamos con el cuchillo y con el otro apuntamos y disparamos vale tenemos las dos armas activas genial genial aquí está el espantapájaro bien vale vale puedo utilizar la cobertura para cubrirme en los tiroteos para utilizar una cobertura solo hace falta apretar usar cuando esté cerca de la cobertura una vez escondido puedo asomarme para disparar apretando el botón de apuntar ok puedo desplazarme entre coberturas apretando los botones direccionales hacia la nueva posición y luego presionar el botón usar vale a ver nos cubrimos ajá bien nos cubrimos aquí y ahora vale entiendo ajá quiere decir con la E que es la tecla de interactuar interactuamos con la cobertura cuando estamos en ella si hago así salgo de la cobertura apretó E miro para un lado miro para el otro vale ahora por ejemplo miro para allá y si me quiero cubrir para allá y rápido dejo presionado el direccional para donde quiero ir y aprieto la E vale apunto vale porque la tecla usar a ver atacar apuntar izquierda derecha regresar recargar perdón tipo de arma vale si vale ningún problema entendido perfectamente y si aprieto así no el correr el correr no me sirve muy bien es hora de ir a pedir explicaciones al cuartel de la ciudad perfecto vamos para allá me tengo que aclarar con las teclas ahora sí vamos bien partida guardada vale tenemos que hacer un tema de balas si no vienen con balas no voy a ir con las balas vale 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale, ahí nos curamos. ¿Por qué nos curamos? Uy, 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 uy. Ah, entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. Vale, 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 vale. Entiendo. Vamos a recargar con la R. Entiendo, los enemigos tienen... Tienen vida. Tienen vida los enemigos. Bueno, no todos, algunos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. No me quiero confundir. Vale, un momentito. Está interesante, ¿eh? Está interesante, está interesante, está interesante. Eh, estamos aquí. Vale, tenemos que cruzar el puente. Me vuelvo ya más rápido, ¿eh? Es que los enemigos aparecen de la nada, prácticamente, ¿eh? No, 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 no. Uy, qué cabrón. ¡Ay! Vale, 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 muy bien. Es que ellos me disparan antes que... Vale, ¿dónde estará el cuartel? Allá arriba, vale, tenemos que seguir recto Vale, no es conveniente ahora... Vale, tengo que hacer un zig zag No es conveniente ahora correr demasiado, ¿no? Porque ahora los enemigos tienen pinta de... Vale Oh, oh Vale, el problema es que me quedé sin balas El problema es que me quedé sin balas El problema es que me quedé sin balas Y esto está complicadito ¿Moriremos o qué? Pues no lo sé Pues no lo sé, pero estamos ahí a últimas, ¿eh? No tengo otra opción que ataca con cuchillo, ¿eh? Vale No me acuerdo dónde guardábamos ¿Dónde guardamos la última vez? Bien, recto La putada de esto Vale, 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 vale El problema es que... Claro No, 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 no Corremos, 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 corremos Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar de evitar a los enemigos todo lo que posible ¡Uuuh! ¡Ay! Vale El problema es que... Si no le pego un tiro en la cabeza No muere ¿Por qué rebota? No sé por qué rebota No hay vida Vale Vale, voy bien Eh, sí, voy bien Muy bien Muy bien, por aquí Muy bien, por aquí Ahí me curé un poquito ¡Ah! ¡Ah! Vale Un momento Eh, por aquí No, por arriba Eh, recto Vale Ah, mi... Cuando estoy... ¡Ay! Vamos a guardar aquí Vale Creo que agarré balas, eh Y me curé Vale, 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 vale Voy entendiendo, eh No es tan fácil, eh Tengo que tratar de llegar vivos al cuartel Por lo menos Por lo menos Vale Aquí no tengo nada Ah, vamos a recargar Ocho Carga la pistola Vale Recto Ah, vale, 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 vale Entiendo 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 Vale 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 vale, ¿dónde estamos? al lado, estamos al lado voy a cargar mis últimas 6 balas no se me van muy bien vale, Conoré, Mansilla necesito información y usted me la va a dar he tomado la ciudad a la fuerza no, no lamento la muerte de tu mujer, Daniel es una víctima como otras tantas sobre la que se forjará la nueva España hemos tomado la ciudad para imponer el orden la república estaba amenazando nuestros valores tradicionales y ya es hora de dejar atrás la democracia tanta libertad está corrompida a la sociedad la patria requiere de unidad familia y religión nosotros estamos aquí para proporcionar proporcionarlo, aunque la gente no lo quiera el totalismo llega a España y Franco nos guiará a una España grande y libre tema muy delicado el que tocan muy delicado tema muy delicado pero bueno, es una realidad tu propaganda está muy bien muy bien, Mansilla pero vas a darme la información que quiero vas a pagar por la muerte de mi mujer eso lo veremos vale, 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 un momento un momento ah, vale, vale, perfecto vale, genial, estupendo vale, eh vale, entiendo bueno, es que me agarra así, así vale, vale, ¿qué hacemos? eh ¿corremos? ¿o qué? es que claro llegué con cero vida prácticamente y a mí me preocupa el tema de la vale vale vale, ya lo leímos a ver si puedo ay no sé cómo hacer esto bueno eh, chicos eh eh pa, 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 pa bueno no voy a pasarlo vale porque lo puedo pasar pero eh por eso les dije que no es mi tipo de juego no se me va muy bien este tipo de de cosas eh pero la verdad que el juego está muy chulo el juego pinta bien parece que tiene una historia que toca, eh toca toca la fibra a nivel nacional toca la fibra yo la verdad que obviamente que la guerra lógicamente por mi edad no la viví pero conozco bastante bueno, bastante algo del tema de lo que fue eh 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 he conocido a a lo que ha hecho Franco eh las opiniones de un lado las opiniones del otro y bueno la dictadura y bueno en fin bueno, muchas cosas pero es un un tema delicado el que se toca bueno chicos eh yo creo que está bastante bien mmm yo creo que se merece se merece una oportunidad este juego la verdad que a las personas que les gusta este tipo de juego eh creo que está genial creo que eh y más que nada si si el que está del otro lado es español eh yo creo que le da un toque muy muy no nacionalista no voy a decir la palabra nacionalista porque esa palabra es muy entre comillas es delicada eh así que bueno en fin a mi personalmente me ha gustado tengo que agarrarle un poco la mano tengo que agarrarle un poco con la mano porque no no me hago muy bien con el tema eh las balas son son un problema porque claro eh las balas tenemos las balas que tenemos y si no disparamos a la cabeza no sé eh así que bueno yo creo que por esta parte está bien podemos traer algo más eh no sé lo lo seguiré probando y a ver si podemos traer un poquito más pero yo creo que esto es un juego como tiene una historia si yo lo juego y les muestro la historia ya no tiene mucho sentido jugarlo porque claro ya saben lo que va a pasar eh pero bueno no sé se los dejo a su criterio opinen por favor díganme algo eh si les ha gustado o no ah por cierto está en la tienda de steam por cierto está en la tienda de steam voy a dejar un enlace a la tienda un enlace a la tienda de steam eh no está caro la verdad que tiene un precio totalmente asequible eh está muy 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 barato está 8 dólares 8 euros creo algo así y la verdad que vale la pena es eh yo creo que más que más que el precio por lo que vale el juego es eh es ayudar y a colaborar ¿no? es darle un impulso para que esta gente eh recupere eh en cierta manera eh algo de tiempo porque el tiempo no tiene precio pero bueno la única forma de se puede recuperar el tiempo es con dinero en cierta forma ¿no? pero bueno ya que estos chicos se lo curraron se lo trabajaron y le dedicaron le habrán dedicado horas de sueño y de comidas que seguro horas de noches de sábado de salir de fiesta y en sí no sé no sé qué edad tendrán eh parece gente joven pero bueno todo esto lleva es un trabajo que hay detrás eh simplemente por la música que está sonando de fondo eh ya tiene un trabajo tiene un trabajo y bueno nada se merecen se merecen la verdad que una oportunidad pues nada es gente un placer un placer estar otra vez con ustedes y un placer a a toda la gente de Games4Tutti les mando un saludo muy grande de mi verde y nada un placer un placer de haber probado Basim War eh nada nos vemos muy prontito en el canal como siempre con más cositas eh y nada espero que les haya gustado un saludo muy grande y nos estamos viendo saludos cuídense chao un saludo un saludo un saludo que les hayaiba que les hayague Gracias.